Buenos días, señor Marches, y yo querría hacerle dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál puede ser realmente el impacto que esta propuesta de evaluación del profesorado puede tener en la mejora de los centros y, por ende, del sistema educativo? Pues yo creo que puede tener un impacto muy importante, porque hemos establecido entre las competencias que van a ser evaluadas el trabajo en equipo de los profesores, la atención al desarrollo socioemocional y moral de los alumnos, el trabajo con las familias, la colaboración en la gestión de los centros, es decir, en la medida en que los profesores perciban que si desarrollan esas competencias van a tener una evaluación positiva, se va a suponer una transformación de la práctica docente en el aula y del trabajo colectivo de los docentes en su centro. Y la segunda pregunta, igual es un poquito más comprometida, ¿usted realmente cree que puede haber algún tipo de pacto a nivel político y sindical para que esta propuesta salga adelante? Sí que es comprometida, sí, pero mi respuesta es sí. Yo creo que hay muchas probabilidades. ¿Por qué? Primero, en la dimensión política, porque es un proyecto que interesa a todos los sectores políticos y que puede contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza. Y segundo, un poco más delicado, con los sindicatos de profesores, es un proyecto que tiene en cuenta la complejidad de la tarea docente y toda una trayectoria profesional de actividades durante varios años. Y en ese sentido, yo creo que es un inicio, posible inicio de negociación, de previsible acuerdo y ojalá que entre todos pongamos en marcha un acuerdo que permita mejorar la calidad de la enseñanza y que va a suponer para los profesores que la sociedad reconozca el compromiso de los profesores con la enseñanza y su voluntad de ser evaluados, porque eso supone un acuerdo entre el profesorado y su compromiso y la valoración y la estima de la sociedad hacia el trabajo de los docentes. Es que, Ricasco, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.